Eres lo que quieres ser o eres lo que los demás esperan que seas. Siempre llega un momento en el que debemos decidir y ese paso requiere de algo más que valentía o seguridad en uno mismo, es decir, encontrar nuestro camino en la vida. Existen muchos elementos y situaciones que nos obligan a elegir o tomar acciones que no siempre son las que deseamos. A veces sientes que todo tu esfuerzo no es reconocido y que por más que lo intentas, no consigues tus objetivos. Esos días tienes ganas de dejarlo todo y dedicarte a otra cosa. Parece que lo mejor es darse por vencido. Sin embargo, a veces hay algo por lo que luchar. Esperamos que esta historia te conmueva y puedas llevarte de esta una gran lección. Ronald Taylor provenía de un pequeño pueblo al norte de Carolina. Del norte. En este lugar, su familia había vivido por muchas generaciones. Sus bisabuelos, sus abuelos, habían construido sus vidas ahí. Y habían sido prácticamente una de las familias fundadoras de ese pueblo. Por lo mismo, los Taylor tenían una gran responsabilidad y participaban activamente entre todos los vecinos. Eran parte de muchas organizaciones de ayuda. También de la iglesia y del comité estudiantil. En general, eran muy apreciados y todos los conocían por ser buenos y carismáticos. Pero existía una oveja en esta familia. Una oveja negra llamada Ronald, quien era la cuarta generación de los Taylor. Su padre era el actual alcalde de la ciudad y se esperaba mucho de este joven, que recién estaba cruzando secundaria. Sin embargo, como todos esperaban, él siempre tuvo sus propias metas y gustos, algo distinto al resto de su familia. Ellos trataban de entenderlo porque era su hijo y siempre lo amaron. Pero por lo mismo, ellos querían lo mejor para él. Y creían firmemente que siguiendo los pasos de su abuelo o su padre, sería un hombre muy feliz algún día. Pero toda esta presión y expectativa lo ahogaba, haciéndolo sentir menospreciado por lo que le gustaba o hacía. No estaba bien para su familia. Todo lo que a él le gustaba y hacía era impropio o incorrecto. Y este joven, desde muy temprana edad, demostró un talento único para el arte. Todo lo que tocaba de alguna manera lo podía transformar en una preciosa obra de arte. Esos momentos eran los que Ronald más apreciaba y amaba. Era cuando se sentía libre y sin prejuicios. Y si bien sus padres apreciaban su talento, no consideraban que aquello podría ser una profesión digna para el legado de la familia. Así que todos tratando, bajo presión a Ronald, intentaron que él cediera como si fuera una simple ficción. Y esperaban que pronto se alineara con las exigencias de ser como su padre. Para que estudiara alguna carrera de administración o ciencias políticas. Ronald se sentía muy triste. Y sobre todo impotente. Porque no podía decirle a su familia que él no quería seguir los pasos de su padre. De hecho, él quería ser un artista. Pero tenía miedo al rechazo y desilusión de ellos cuando se los revelara. Así que continuó con su fachada, haciendo pensar a todos lo contrario. A lo que en realidad anhelaba. Pasó así toda su secundaria. Escondido detrás de las pinturas y los lienzos. Pero aquel era el momento de decidir su futuro. Y sabía que la presión que ejercía su familia ganaría al final. Así que decepcionado por sí mismo, aceptó lo que su padre le dijo que hiciera. Postular a la universidad más cercana y conseguir un título en ciencias políticas. Así que mientras se preparaba para el examen de ingreso, tuvo que dejar su arte del lado. Lo que lo hizo inmensamente infeliz. Pasaron tres meses de aquel suplicio. Pero cumplió el deseo de su padre e ingresó con honores a la universidad. Empezando una carrera, la cual no quería estudiar. Pero Ronald se esforzó por encajar y hacer de aquel su nuevo sueño. Estudió duro y se sacó buenas notas. Pero con cada año que pasaba, se sentía más triste y más vacío. Extrañaba el arte. Crear y experimentar con los materiales. Pero también sabía que no había marcha atrás. Ya que dejar la universidad sería la peor cosa que podría hacerle a su familia. Y se ganaría el repudio de todos dentro de ella. Así que aguantó pacientemente. Esperando algún día poder hacer lo que más amaba. Pero no sabía que aquel día nunca llegaría realmente. Estudió por dos años. Antes de que la presión fuera demasiada para él. Y una noche de angustia fue a casa de sus padres. Para confesarles que odiaba la carrera y que su sueño era ser artista. Su padre fue quien peor se lo tomó. Y le puso una condición. Terminar la carrera y aceptar su destino. O dejaría de ser su hijo. Aquellas palabras fueron un duro golpe para Ronald. Pero por primera vez en su vida puso sus sueños sobre todo. Y decidió emprender su propio camino. Aquella noche fue la última vez que sus padres supieron algo de él. Hasta muchos años después. Ronald era muy talentoso. Así que rápidamente fue descubierto por un cazatalentos. Quien admiró a este joven por su tenacidad. Ambos emprendieron un largo camino. En el cual el arte de Ronald llegó a ser reconocido. Pasaron cuatro años. Y en ese tiempo este artista llegó a ganar mucho dinero. Y vivió de su pasión. Pero no importa que tanto observemos a una persona por fuera. Nadie sabe lo que realmente sucede en el interior de su corazón. Algún tiempo después Ronald decidió retirarse y mudarse a Londres. Rompiendo contacto con su socio. Aquello fue muy repentino. Y su amigo intentó convencerlo de lo contrario. Pero Ronald ya había tomado una decisión. Y tiempo después nadie volvió a saber de él. Pasaron cinco años y la familia Jensen. Se estaba mudando a su nuevo hogar en Londres. El pequeño de la familia Emmett. Era el más emocionado. Pues consideraba que aquello era una gran aventura. Poco sabría lo que estaba a punto de encontrarse. Los Jensen. Llegaron a instalarse en su nuevo hogar. Y notaron que la casa que estaba al costado. Se encontraba en mal estado. Descuidada y sin pintar. Parecía una casa abandonada. Y aquello intrigó mucho a Emmett. Quien sin duda era un niño bastante curioso. Así que una semana después de que llegara a Emmett se aventuró a visitar aquella misteriosa casa. Aunque su madre le hubiera prohibido acercarse. El niño era muy intrépido y lo hizo. La casa era oscura y sucia. Como si no hubiera sido habitada por nadie en mucho tiempo. De pronto, el niño captó un olor algo extraño. Y decidió entrar más allá en la casa en busca de ese olor. Pero nunca imaginó lo que se encontraría. Su madre estaba tranquilamente cocinando en su casa cuando de pronto escuchó un fuerte grito y reconoció la voz de su hijo. Y rápidamente salió para encontrarlo. Cuando se dio cuenta de que Emmett estaba en la casa abandonada, se dirigió hacia allá molesta con su hijo por haberla desobedecido. Cuando entró a la casa, su hijo se acercó corriendo a ella, llorando, y le dijo que había un hombre dormido muy aterrador dentro de la casa. Aquello hizo que la señora se asustara y llamara rápidamente a la policía. Horas después, los medios de comunicación y policías habían cercado la casa abandonada. Pues lo que se encontraba dentro era un hombre fallecido desde hace varios años. Que extrañamente había sido conservado todo ese tiempo. Nadie sabía quién era este misterioso hombre o qué es lo que había sucedido. Así que las noticias se encargaron de crear historias llenas de misterio. Pero la realidad era mucho más simple. En el pantalón del fallecido encontraron su identificación. Y se dieron cuenta de que el fallecido era Ronald Taylor. Y las investigaciones de los forenses determinaron que el hombre se había quitado la vida porque había dejado una carta de despedida para su familia. Sin embargo, nadie sabía el motivo real. Pero lo que sí sabían era que aquella casa era la que había comprado él hace dos años. Así que legalmente era suya. Por eso nadie había entrado a verificar nada. Cuando la investigación se hizo pública, tuvieron que encontrar y notificar a la familia del fallecido. Los Taylor nunca imaginaron que aquel había sido el final de su amado hijo. Sus padres todos los días lamentaron lo que hicieron tantos años atrás. Y ahora era muy tarde para pedir perdón, ya que Ronald no se encontraba con vida. Pero la carta les dio algo de tranquilidad a sus corazones, pues decía Mamá y papá. Viví feliz todos estos años, haciendo lo que más amaba. Pero el dolor de perderlos y haberlos decepcionado, era más fuerte cada año que pasaba. Así que por eso tomé esta difícil decisión. Espero que no se culpen por nada, ya que siempre los amé. Y los amaré, desde donde sea que me encuentre. Con amor, su hijo Ronald. La persistencia es una de las cualidades que va más allá de la intención. Así, cuando uno decide no darse por vencido, una fortaleza psicológica, la motivación y la autoconfianza son las que dotan un cerebro preparado para afrontar la adversidad. Ronald tuvo un momento difícil y tomó una decisión muy dura. Pero podemos aprender de sus errores y tratar de ser hombres y mujeres valientes que van tras sus sueños, sin dejar que nada se los impida. Hasta acá la historia de hoy, mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Y de ser así, no olviden regalarnos un like para hacérnoslo saber. Además, estaremos encantados de saber qué les pareció esta maravillosa historia, así que compártanos sus opiniones en la sección de comentarios. Además, les recomiendo también suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho, para que no se pierdan nuestras próximas historias. Yo soy su amiga María José Cisneros y nos vemos en la siguiente historia por este su canal favorito de siempre, Sentimientos Encontrados.